Bien, Lagarto, nos trasladamos aquí a la sede de Lancés, precisamente frente al Plaza San Martín, y lo que ya les comunicábamos esta mañana temprano, las puertas están cerradas nuevamente, y la gente nuevamente a la espera. Y la información que nos llega es que tanto hoy como mañana, que es San Jerónimo, y el día jueves no van a atender, y que los turnos hay que reprogramarlos. O sea que la gente tiene que volver a llamar. Y la verdad que uno se pregunta, ¿no?, ¿por qué no se llega a una situación o a una solución? Son empleados, estados. Y la verdad que a mí me da mucha pena que la gente grande, que se levanta temprano, que tiene que subirse al colectivo, gastar unos pesos en el taxi, tenga que venir acá, abuela, y encontrarse otra vez con la puerta cerrada. Sí, otra vez con la puerta cerrada y no lo atiende. ¿Cuántas veces vino ya, abuela? Yo venía cinco veces ya con esto. ¿Y le han reprogramado el turno? No, no me han dado turno todavía porque había mucha gente, no llegué yo a sacar turno. ¿Qué trámite tiene que hacer, abuela? No he dado trámite porque falleció mi marido y tengo que hacer trámite y tengo que cobrar una plata de ahí. ¿Cinco veces vino? Sí. ¿En colectivo, en taxi? No, en colectivo. Bien, gracias. ¿De dónde se viene, abuela? De barrio como este... Ay, no me acuerdo. De Barrio Los Pinos. De Barrio Los Pinos. No le queda cerca a la abuela. Y la verdad que vemos muchos abuelos y vemos también muchas mamás. ¿Cuántas veces, porque tiene cara de varias veces, cuántas veces ya vino señora Buendía, si se puede decir. No, es la primera vez. Yo tengo un turno y bueno, acá me entero que van a reprogramar el turno y no es posible eso, porque yo vengo de Altagracia y yo me pago mi colectivo y una pérdida de tiempo. Hay que esperar ahora entonces. Y ahora tengo que esperar, vamos a ver que si sale alguien a decir algo. Bien, la señora de Altagracia. Por eso te digo que son varias las historias que uno va encontrando, que uno va encontrando así, otra vez cerrado. Recién llegamos del interior de Santa Rosa. ¿De dónde son? De Santa Rosa, de Chío Primero. ¿Es la primera vez que vienen a hacer el trámite? Sí, venimos a entregar unos papeles y nos encontramos que este sea allá. ¿Miercoles y jueves también? Sí, vinimos hoy. Te aviso. Ajá, miércoles. Bueno, las caras largas, ¿no? Hablamos de una persona mayor, gente del interior y tantas otras que hoy están en el interior. Están aquí esperando que alguien se digne a encontrar una solución a esto que ya tiene varios meses. Una vez, cinco veces, diez. La verdad que creo que la gente tiene un minuto en donde la paciencia ya va a dejar de ser uno de los estándartes. Lagarto, ustedes en el interior. Está bien. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Carolina. ¿Qué problema? A mí lo dije ya, lo reitero a lo mejor para encontrar alguna explicación. Hay una gran diferencia entre esta gestión y la anterior, ¿no? Pero es notable porque yo recuerdo que en la gestión anterior teníamos elogios para la funcionaria que estaba allí. Con un nivel... Mónica Gutiérrez. Mónica Gutiérrez. Con un nivel de conflicto muy bajo. Y ahora tenemos muchos problemas. O tiene muchos problemas. Yo no sé si es un problema que nace en Buenos Aires o es un problema que nace acá. O la gestión anterior tenía buena relación con Buenos Aires y solucionaba los problemas y esta no. O el problema de gestión local está complicado.